Hay que protegerlos, hay que protegerlos. Ahora, el encauzamiento se va a hacer la bollada, se va a provocar el hecho de ríos, se va a hacer el resultado natural, se va a provocar automáticamente en un impacto. Así que eso es una alternativa y solución directa. Pero, para poner la utilización de todo esto, es un ataque fuerte, es un ataque fuerte que eso no lo va a decir por ser controlista. Aquí estamos hablando de un problema.